Todos los que se suman a Latina Noticias, mediodía, efectivamente, un escenario de altísima confrontación. La crisis política muestra quizás su cara, su rostro, de mayor enfrentamiento entre personas que tienen posiciones distintas. Estamos hablando de las bancadas al interior del hemiciclo, que hoy, luego de una ceremonia de reconocimiento, de homenaje, por los 25 años de la operación Chavín de Huántar, donde se hicieron algunas serias acusaciones. ¿Qué ocurrió después? En el hemiciclo Ardió Troya. Vamos a repasar este escenario de confrontación que se vivió, este intercambio, porque Lourdes empezaron las acusaciones. De las acusaciones pasaron a los gritos, y de los gritos a los insultos. ¿En qué terminó esto? En que se suspende la sesión, como Franco nos estaba contando. Franco está ubicado en los exteriores, pudo captar imágenes de lo que fue este homenaje a los excomandos Chavín de Huántar. Recordemos que, precisamente, la semana pasada, el presidente Castillo tuvo un momento poco feliz con los excomandos Chavín de Huántar, cuando cuatro de ellos se retiraron, hicieron un desaire, un desplante a la figura del presidente Castillo. Bueno, hoy el Congreso recibió a todos los comandos y se vivió, por lo menos, un momento de homenaje marcial, recordando este exitoso operativo. Pero en medio de eso, Lourdes, el almirante Jean Pietri, que para muchos es un comando que trabajó desde dentro, en coordinación para que sea exitoso este rescate. Hay mucho respeto hacia la figura de Jean Pietri desde el lado militar castrense. Bueno, Jean Pietri hoy, después de recibir el homenaje, después de agradecer, quiso hacer primero, y vamos a ir por partes, quiso hacer un llamado, una especie de grito de guerra. Le dijo a Mari Carmen Alba, no afloje, señora, no afloje. Hay grupos que quieren patear nuevamente la puerta. Vamos a escuchar esta primera declaración que hizo el almirante Luis Jean Pietri y después volvemos con la seria acusación que tuvo en contra de Guillermo Bermejo. Yo quería hacerle una recomendación en público, señora. Creo que es posible por unos meses eliminar la semana de representación y darles a todos los congresistas mayor empuje para sacar esta nube que los está agobiando de cosas. No aflojes, señora, no aflojes. Creo yo que esto tiene que seguir adelante. Han querido y quieren cambiar la regla del juego y meter una patada a la puerta otra vez. Creo que eso no debe suceder jamás. Este es un mensaje potente porque viene de un ex rehén de la Embajada de Japón. Uno, como tú decías, que fue pieza clave para poder articular toda esta operación Chavin de Wantar. Para los que no recuerdan, es la pieza clave. ¿Por qué? Porque se comunicaba. Él con un trabajo de inteligencia ya previo, evidentemente, con todos sus años de preparación, le hablaba a los cuadros, le hablaba a la guitarra y de esa manera él, evidentemente, sabía que inteligencia había colocado micrófonos dentro y de esa manera se podía comunicar con el exterior, incluso con claves que conocían desde su lado militar. ¿No es cierto? Entonces, una persona que ha resistido ser rehén porque hay que tener fuerza no solamente física, sino también mental para estar en una crisis, en un estrés que demanda una situación como esa, está dando un mensaje de fuerza, digamos, al Congreso de la República y también a la Presidenta. Sí, efectivamente, Lourdes. Pero quizá todo lo admirable, digamos, de la labor militar del almirante Jean Pietri, hoy quedó un poco de lado cuando hace este emplazamiento a la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, y le dice, no afloje. Hay grupos que otra vez quieren patear la puerta. Quizá en referencia a ese momento crucial que tuvimos en 2019, en septiembre, cuando el Gabinete de Ministros de Salvador del Solar ingresa en ciertamente forcejeos al hemiciclo y hace una cuestión de confianza y se termina cerrando el Congreso. Quizá a eso se refería el almirante Jean Pietri, pero también llama la atención que recomiende recortar estos días de representación y le dice, dupliquen su trabajo, ya no vayan a las regiones a los congresistas, suspendan eso, necesitamos despejar la nube. ¿Qué quiso decir el almirante Jean Pietri con estas metáforas? Me parece que quiso darle un mensaje, una sacudida al Congreso y decir, miren lo que desde Palacio de Gobierno han planteado la Constituyente y desde el Congreso no se ve una articulación, una estrategia parecida para contrapesar la propuesta de Palacio de Gobierno. Pero así de contundentes y así de políticas fueron las declaraciones del almirante Jean Pietri cuando todos pensaban que, bueno, esto era lo que había dicho, llegó la noticia que terminó encendiendo un poco los ánimos de los congresistas. Jean Pietri deslizó que Guillermo Bermejo estuvo detrás de un plan para asesinar, para cometer el delito de homicidio en contra del propio Jean Pietri y en contra del expresidente Alan García. Así lo dijo el almirante. En su despacho dejaré yo un documento en el cual se habla de uno de los congresistas más alegosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. Es un documento que curiosamente no prosiguió de un parte policial de 362 páginas. Creo que es hora que la comisión fiscal valore ese documento y no tengamos la vergüenza de tener a un individuo como ese. El señor Guillampiente se va a tener que ver conmigo en los fueros judiciales, por lo que he dicho el día de hoy. Esos legajos de cazafantasmas que hacían en la época de García, muy parecido a lo que hacían en la época de Fujimori, terminó en absolutos archivos, porque la acusación era por asesinato, como dice el infeliz almirante Jean Pietri. Acusaban de barbaridades que no tenían ningún sentido, como tendencia a armas explosivos, y los señores de la DIRCOTE que estuvieron... que estuvieron... Congresista... Se queda en silencio luego de tanto alboroto en el Congreso y por supuesto voces que se mostraban en contra de lo que decía. Y Jean Pietri no solamente le dijo eso, sino que también, cada vez que lo veo a Guillermo Bermejo, decía el almirante Jean Pietri, me hace recordar al terrorista del árabe.